La Academia y la Ciencia tendrán en breve un nuevo ámbito para participar en el diseño de políticas públicas y será en una temática bien compleja, que todavía no tiene solución, que todavía no está encaminada, me refiero a las cárceles. El Ministro del Interior, Luis Alberto Heber, creó el llamado Grupo Multidisciplinario Técnico y Científico Honorario que asesorará y generará insumos para su cartera en políticas criminales y penitenciarias. El equipo estará integrado por abogados, sociólogos, psicólogos y jerarcas actuales del Ministerio. Algunos medios, e incluso el propio Ministro Heber, compararon este mecanismo con el GACH, el Grupo Asesor que aconsejó al Gobierno en temas sanitarios y científicos vinculados con la pandemia de COVID-19. ¿Hay algún punto de contacto? ¿Es un nuevo paso en esa dirección? Vamos a tratar de aclararlo. ¿Cómo va a ser el trabajo de este grupo? Estamos con su coordinadora, la abogada Marta Balfre. Doctora Balfre, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarla. Buen día, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. A ver, para presentarla, digamos, ¿ustedes han tenido presencia en los medios? Por ejemplo, quizás alguno la identifique como panelista en Canal 2, en el programa Esta Bocas Mía. Pero quizás, no sé, un nombre automáticamente asociado a temas de seguridad pública o carcelaria, ¿no? ¿Usted es abogada? Bueno, básicamente, te cuento un poquito, si querés. Sí, perfecto. Mirá, yo soy abogada y soy psicóloga. Siempre me desarrollé en temas vinculados básicamente a violencia doméstica y todos temas sensibles vinculados a familia, evaluaciones, hacemos contrapericias en el interior de la Academia de Investigación Criminal y Ciencias Forenses. Entonces, bueno, desde allí hemos estado trabajando en estas temáticas. Cuando se me convoca para plantearme la propuesta, bueno, me pareció un desafío interesante. Y bueno, acá estoy. Así que, sobre todo, la vinculación en el área penal y criminalística viene por su trabajo con víctimas y agresores en temas de violencia doméstica, por ejemplo. Exactamente, exactamente. También en la Academia estamos haciendo un trabajo pericial, contrapericial, básicamente, bueno, en defensas penales, ¿no? O sea, nuestro grupo es contratado para analizar las pericias que produce el Estado y ver si se han realizado de acuerdo a estándares científicos. Ahí está. Ahí explicamos entonces qué es la Academia Uruguaya de Investigación Criminal y de Ciencias Forenses, ¿no? Es una institución privada y que se dedica a eso, ¿no? A la docencia criminalística y a realizar esas pericias, entonces, solicitadas por las partes en un juicio penal, ¿no? En un juicio penal, básicamente. Yo ahí estoy trabajando con el licenciado Gustavo Álvarez y con Luciano Posadas, que tiene toda una gama de background de Ministerio del Interior. Bien. Ya presentada entonces usted y en su ámbito de trabajo, hablemos ahora del grupo, ¿no? El grupo multidisciplinario técnico y científico honorario que estará dedicado a asesorar en materia criminal y penitenciaria. Usted es la coordinadora, después el resto de sus integrantes son los sociólogos María Noel Sommer y Nicolás Trachtenberg, la psicóloga Natalia Bonilla, los comisarios mayores Gustavo Sass y Luis Rodríguez de León, y dos jerarcas actuales del Ministerio del Interior, ¿no? Javier Donángelo, director del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, y Diego Sanjurjo, que es coordinador del Programa Integral de Seguridad Ciudadana. ¿Podemos profundizar un poco en cuál será el objetivo del grupo? Bueno, sí, cómo no. Todavía no nos hemos reunido con el grupo recién las reuniones el 23, pero básicamente la propuesta es la siguiente, que cada uno desde su área de expertise pueda producir insumos que ayuden al Ministerio en un informe a dirigir políticas de manejo de situaciones carcelarias. Todos sabemos que la población en este momento intramuros, como quien dice, ha crecido mucho y hay unas problemáticas importantes, es decir, la violencia que nosotros vivimos a nivel de sociedad obviamente se reproduce y se agudiza en el mundo carcelario. Toda la problemática de adicciones y lo que eso conlleva también se reproduce en ese marco generando un ambiente complejo para tratar de, bueno, de rehabilitar a las personas que así están. Yo siempre digo que tenemos que tener presente dos cosas. En Uruguay no existe ni la cadena perpetua ni la condena a muerte. Desde ese marco siempre hay que trabajar pensando que las personas que están recluidas van a volver a reinsertarse y tenemos que tratar dentro de los recursos económicos acotados que tenemos y recursos humanos también finitos, de que, bueno, cuando se vuelvan a la sociedad puedan tener un aporte positivo y no volver a reproducir la situación que los llevó a estar presos. Entonces, desde allí y sabiendo que Uruguay no es un Estado millonario, tratar de hacer una aplicación eficiente de los recursos que tenemos para que los resultados sean los que todos queremos. Estaba pensando, claro, cuando se habla de políticas en materia penitenciaria, ahí es claro, ¿no? Entonces, ¿en qué área van a trabajar? ¿Qué podemos aclarar de lo de política criminal, que también se señala como uno de los cometidos? Sí, te cuento. El tema es el siguiente. Acá, en Uruguay, tenemos la costumbre de hacer los planes para cinco años. La idea de una política criminal es establecer el fundamento para que sea un estilo de trabajo que vaya más allá del cambio de gobierno y del eventual cambio político que pueda haber en las autoridades. Es decir, una estrategia de trabajo que siente las bases para que se proyecte como se hace en todo el mundo. O sea, las políticas criminales no cambian con el color ni de signo del gobierno. Es un esquema de trabajo que se hace en módulos y que se plantea de acá para más allá de lo que sea el signo político. Es decir, establecer las bases de trabajo. Una clasificación de las personas cuando ingresan, una hoja de ruta por cada persona, viendo cuáles son los puntos que habría que atacar primero para poder ver esa persona en qué tipo de plan se inserta, cuáles son las materias a trabajar primero. Yo ya mencionaba la toma de conciencia, ¿no? Uno a veces cuando deriva una persona a un grupo para, no sé, lo que sea, una adicción, alcohol, la que tú quieras, parte con un plan de trabajo pensando en la rehabilitación. Bueno, quizás hay que hacer un paso antes, que es la toma de conciencia, que es un trabajo que puede ser más individual, donde uno está con esa persona y ve en su contexto qué fue lo que la hizo llevar a esa situación y que realmente tome conciencia de que tiene un problema y buscar en ella las ganas de salir adelante. Porque si no, tú le aplicas el programa y va a funcionar mientras está inserto. Terminado el programa, la persona vuelve a recaer porque no trabajaste ese tema que es tan importante que es las ganas de cambiar. Te lo llevo un ejemplo muy simple. Cuando a alguien le dicen, bueno, usted es diabético o usted tiene colesterol y tiene que reducir la ingesta de grasas, mientras está siendo controlado paso a paso, quizás la persona se controle. Terminado ese seguimiento mano a mano, los gustos son muy difíciles de cambiar. Entonces, si no hacemos un cambio de conciencia, poco a poco va a empezar a caer de nuevo en la misma situación. Pasa lo mismo con los planes para desgrasar y todo lo demás. Entonces, bueno, hay que trabajar primero la toma de conciencia. Ahí te estoy dando un adelanto de algo que yo voy a plantear en el grupo cuando nos reunamos. Y que resulta muy interesante, ¿no? Quizás, podría pensar el oyente, elemental. Sin embargo, estamos muy lejos de que se trabaje de esa forma, ¿no? Bueno, ese es uno de los aportes que yo pienso plantear al grupo. El trabajar primero la toma de conciencia para que el recurso de la rehabilitación no se malogre. Y eso requiere una evaluación de la persona, una serie de entrevistas personalizadas donde se pueda, bueno, analizar eso. ¿Qué de su contexto histórico, qué de su personalidad, qué del grupo que lo rodea llevó a que hoy esté en este lugar? Y de allí plantear una estrategia para luego ver, bueno, en qué punto está. Necesita un apoyo personal para la toma de conciencia y después X cantidad de, no sé, de encuentros para poder plantearse una rehabilitación. Desde allí, pienso que debe partir cualquier trabajo responsable para futuro. Pero aclaremos, a ver, por las dudas, para que quede claro que lo que ustedes van a hacer es diseñar esa política, ¿no? O esa medida de, bueno, de tener esa instancia de intercambio, de charla, de que la persona reflexione cómo llegó hasta ahí. No van a ser los que van a aplicar, a tener esa instancia, ¿no? Está claro en ese sentido, ¿no? Por supuesto. A ver, nosotros vamos a elaborar estrategias. Esta es una línea que es la mía. Después tengo que ver en el grupo qué otras ideas surgen y vamos a elaborar un informe o varios informes, los que hagan falta, acercárselos al ministro y él verá con la gente que tiene a su cargo cómo se implementan este tipo de situaciones. Si son implementables, si son viables, si hay que hacer alguna capacitación. Bueno, ese va a ser un poco el interjuego que vamos a tener. Pero la idea nuestra es acercar propuestas para hacer una aplicación eficiente de recursos que estamos en un estado de Uruguay, son finitos. Veía después, usted ponía mucho énfasis en más allá de ese primer escalón, digamos, ¿no? Que le haga a la persona reflexionar por qué llegó a cometer ese delito. Después un trabajo importante es la clasificación que se haga, ¿no? De dónde se va a rehabilitar esa persona, de acuerdo a lo que es su situación, sus antecedentes, sus características. En ese sentido, algo ya se ha empezado a hacer en el sistema carcelario, ¿no? ¿Por dónde sería la estrategia a seguir, digamos? Bueno, básicamente las evaluaciones ya se hacen al momento de adjudicar si es un primario va a tal centro penitenciario, si es un reincidente a tal otro, si por el tipo de delito conviene. Este es un pasito más. Es un pasito más de, por ejemplo, tú no podés poner a una persona en prisión y tratar, bueno, lo clasificás en base al tipo de delito y lo mandás a X lugar. Bueno, y una vez que llega allí, ¿qué pasa con esa evaluación que se hizo? ¿Cómo se trabaja con esa persona? Entonces, bueno, a ver, esta persona, por ejemplo, le gustaría, no sé, desarrollarse en el área de carpintería. Bárbaro. En este centro penitenciario que lo mandamos, ¿hay esa posibilidad? Primero. Segundo, ¿esta persona tiene condiciones personales para entrar ya en un plan de capacitación en carpintería o tiene una adicción que puede interferir en el aprovechamiento del curso? Entonces, creo que la situación de reclusión da una oportunidad única para trabajar con las personas que tienen, por ejemplo, una adicción tan fuerte que hace que no se sostenga en una línea de trabajo o en una línea de capacitación. Entonces, bueno, antes de insertarlo en una línea de capacitación, trabajar la adicción, aprovechando esa condición única de que está ahí adentro y que, de alguna forma, no está siendo interferido por relaciones personales que lo pueden inducir a recaer en el consumo. ¿Me explico? Ese es un poco el segundo paso que, a criterio personal, insisto, tengo que afinarlo con el grupo, estaría en este momento fallando para que la rehabilitación funcione como tal. ¿Qué otra línea de trabajo le parece que es importante explicar en torno a los objetivos que va a tener el grupo? Bien, la otra línea de trabajo es, cuando tú trabajas con personas de este tipo, los que cuidan a los cuidados también requieren un apoyo. ¿Por qué? Porque es una tarea desgastante que los expone a múltiples situaciones. Bueno, entonces, en ese caso, también tener instancias de cuidar a los que cuidan, conversar con ellos, ver si necesitan un tiempo afuera. Un tiempo afuera pueden ser unas instancias de charla para canalizar todo lo que sienten, en ver qué capacitación están requiriendo, en escuchar qué sienten ellos que están en contacto con esta población que necesitan. O sea, hacer una línea de comunicación directa y tratar de darles las herramientas que ellos, que son los primeros que están en la línea de fuego, entienden que necesitan. Capacitación, capacitación, charlas, instancias de descompresión, X cosa. Lo que ellos entiendan, escuchar a estas personas. Porque si uno enfoca solo a la población carcelaria y se olvida de los operadores o de las personas que están en contacto, está trabajando con un banquito rengo. Y los banquitos rengo, si uno se sienta, se cae. Entonces hay que trabajar con las dos partes, hacer propuestas, escuchar y recepcionar de los distintos ámbitos, bueno, los requerimientos. Y desde allí diseñar estrategias de, bueno, este equipo que está en tal centro penitenciario, entienden que necesitan capacitación para trabajo en adicciones. Bueno, vemos cómo se podría instrumentar. Este otro que está acá necesita, no sé, capacitación para trabajar con población que tiene un perfil más psiquiátrico. Bueno, capacitación. Este otro entiende que necesita instancias personales de descompresión. Bueno, buscarle la forma para que, sin que eso interfiera en su trabajo, puedan tener X cantidad de instancias personales para descomprimir y trabajar eso que le genera el trabajo con esta población. Por ahí tenés otra línea. Para seguir conociendo el objetivo, ¿no? Hay capaz algo muy gráfico que tenemos todos muy asociados, que es el término GACH, ¿no? Y algunos medios en estos días, incluso el propio ministro, hizo referencia a eso, ¿no? Llamó a este grupo el GACH carcelario, quizás en este caso. ¿Cómo le cae a usted esa definición? ¿En qué medida tiene similitudes con lo que estamos acostumbrados y de lo que tanto hemos hablado en los últimos días del GACH? El otro, ¿no? El que asesoró la pandemia. Bueno, primero lo que te puedo decir es que eso levanta las expectativas a un nivel inusitado. Vamos despacito, porque aparte entiendo las características del otro GACH tenía como una impronta muy importante por lo que estamos viviendo, porque aún seguimos viviendo. Nuestra idea, lo que tenemos de similar es que somos honorarios, que vamos a producir consejos, que vamos a plasmar en informes, que vamos a entregar el ministro, y también tenemos de parecido, que quedará de resorte de cuáles se implementan, cuándo, cómo, si son posibles, si no. Bueno, ese interjuego. No tendremos un rol tan protagónico ni tan importante como el otro GACH, porque vamos a preferir siempre mantenernos en comunicación vía ministerio y que sea él que decida trasladarles a ustedes, bueno, cuál ha sido nuestro aporte y cuál es lo que se va a implementar y de qué forma. Usted decía, en la comparación con el GACH, usted decía, nosotros somos honorarios, efectivamente. ¿Qué quiere decir el término honorario acá? Bien, honorario lo que quiere decir es que no estamos en situación contractual. Yo, por ejemplo, no voy a recibir ningún salario, no tengo contrato ni nada. Es un asesoramiento teórico-técnico que voy a brindar al ministerio porque es un área de mi interés, porque entiendo que es una tarea que apoyaría la gestión y porque entiendo que la situación la amerita. Pero no todos los integrantes del grupo están en esa condición. Hemos mencionado algunos ejemplos de funcionarios del ministerio. Por supuesto. A ver, es importante que haya funcionarios del ministerio porque son los que tienen toda la información. Si no, nosotros tendríamos que empezar de cero, tendríamos que empezar a hacer todo el relevamiento de campo y perderíamos un tiempo divino. Entonces, bueno, está bueno que el grupo se integre con funcionarios que ya aportan el know-how de estar adentro del ministerio y gente que venimos de la academia, de afuera, con ideas diferentes, bueno, para hacer una conjunción y tratar de que el trabajo sea lo más aprovechable posible. Siguiendo en la línea de conocer el grupo, hay quien puede decir, bueno, y esto no se superpone con algunas cosas que ya existen. Por ejemplo, ¿cómo hay que hacerlo jugar a este grupo en relación al Instituto Nacional de Rehabilitación como tal? Bueno, nosotros vamos a trabajar con el Instituto Nacional de Rehabilitación. De hecho, el próximo viernes, que es cuando yo me reúno por primera vez con mi equipo, también voy a tener una reunión con la licenciada Salinas de ese instituto para coordinar tareas y para recibir el insumo. Es como te dije hoy, ellos nos van a brindar dos temas muy importantes. Uno es el sentir de la gente que está trabajando en cárceles y qué es lo que ellos entienden que necesitan para de alguna forma recoger esos planteos y tratar de diseñar una estrategia para contemplar ese punto. Por otro lado, ellos también tienen datos fundamentales, que es las necesidades de los internos, qué es lo que ellos entienden que necesitan. Es un trabajo que va a ser mano a mano y, obviamente, vamos a tener muchas reuniones de coordinación y de feedback, de información de un lado y del otro. Así que, por un lado, van a asesorar y generar insumos para el Instituto Nacional de Rehabilitación. Pero, dice también la resolución del Ministerio, van a trabajar con el Consejo de Política Penal y Penitenciaria en cumplimiento de los cometidos encomendados por los artículos 87 y 88 de la Ley de Urgente Consideración. Acá estamos hablando de un organismo poco conocido para la población, que es este Consejo, bueno, dice, órgano también honorario asesor colegiado, integrado por tres representantes del Ministerio del Interior, uno del Ministerio de Educación y Cultura, uno de la Fiscalía General de la Nación y uno del Poder Judicial. ¿Qué es una cosa? ¿Qué es la otra? ¿Qué es el grupo asesor? ¿Qué es el Consejo de Política Penal y Penitenciaria? Bueno, el Consejo de Política Penal y Penitenciaria realmente no ha tenido contacto con ellos, así que mucho no puedo opinar. Pero lo que sí puedo decir es que nuestro rol es básicamente tomar contacto con las distintas instituciones que tiene el Estado y trabajar en esta temática, recibir planteos y diseñar políticas. Lo nuestro es un trabajo... A ver, nosotros venimos con conocimientos teóricos y ellos nos van a aportar el insumo práctico. Y de la sinergia de los dos, tratar de sacar un producto que resulte beneficioso para todos. Esa es un poco la idea. No hemos tenido todavía contactos con ese otro grupo, así que mucho no puedo opinar. Y también en esa misma línea, ¿cómo va a ser el vínculo con el comisionado parlamentario para el sistema carcelario? Lo mismo. También tenemos que tener encuentros con el comisionado, recibir... ¿No se superponen ahí en funciones? No, para nada. Yo creo que, a ver, las tareas hechas en grupo, el producto final es mejor que cada una de las partes. Entonces, me parece que está bueno que trabajemos con los distintos actores que están metidos en la temática y aportemos una mirada fresca para tratar de encontrar soluciones que, en definitiva, pueden dar un producto final. Porque si no, como que todos trabajan disgregados y puede perderse esto de la sinergia. Entonces, bueno, reunimos con unos, con otros y generar propuestas que, miradas desde la academia, pueden traer ideas frescas, renovadoras, que aprovechen mejor. Por ejemplo, con el cambio del código penal, hay un montón de gente que está formalizada en preventiva. Bueno, ver estrategias de trabajo con esos distintos grupos. Por ejemplo, tú hablabas hoy de dónde vengo yo. Y yo te decía, bueno, de temas de violencia doméstica. Con toda la cantidad de formalizados que puede haber por esa temática, ¿no? Y después, esas personas, obviamente, van a volver en sociedad. Tenemos una instancia única del trabajo con estas personas para la toma de conciencia. Porque si tú los mandas a un programa ambulatorio, por ejemplo, quizás las personas van porque los manda el juez para después llevarle el papelito y acreditar que fueron. Pero eso significó que realmente tomaron contacto con las conductas violentas o superar esta instancia, cerrar este expediente, mañana reinician una nueva relación y meses después vuelven a caer en lo mismo. Entonces, la situación de estar entre muros da esa posibilidad de hacer un chequeo más próximo, más cercano de si realmente está aprovechando lo que se le está dando o necesita un ajuste diferente. ¿Me explico? Sí, sí, creo que sí. Esa es un poco la idea. Y también, volvemos al concepto, ¿no? Las diferencias de ustedes van a ir en el largo plazo, ¿no? Las políticas son a largo plazo. Porque pienso cuando hablábamos del Instituto Nacional de Rehabilitación, bueno, trata el tema y la situación hoy como tal, ¿no? Y aborda lo que es la reforma, en todo caso, de la situación carcelaria, penitenciaria, pero hoy ustedes van más a largo plazo. De todas formas, hay quien puede preguntarle, bueno, primera cosa, ¿qué objetivos tiene respecto a lo que van a poder lograr, ¿no? En el entendido ese de que serán un grupo asesor, que plantee y delineen y sugieran medidas a instrumentar o planes muy ambiciosos desde sus conocimientos, pero después, bueno, será el ministro político quien establezca si eso se va a poder llevar a cabo o no, ¿no? Exacto. A ver, nosotros no somos ni magos ni superhéroes. Vamos a plantear objetivos a corto, mediano y largo plazo según las problemáticas que recibamos. Entendemos que la situación requiere una mirada más teórica para poder hacer algunos ajustes. A ver, como te dije, no hay soluciones así mágicas, que vos vayas y hagas tres movidas y esto quede fantástico, pero quizás con pequeños cambios, pensando en el objetivo a largo plazo, se puedan ir ajustando y en un par de meses ir viendo algunos pequeños cambios, siempre con la idea de mantener a largo. Entiendo que el ministro es político, pero desde el punto de vista que las recomendaciones nuestras no van a estar teñidas de elementos políticos partidarios, sino que son elementos teóricos que hemos recibido desde distintos lugares del mundo para aplicar a nuestra realidad, pienso que podemos dejar un caminito para que se continúe y decidirán las autoridades qué relevancia le dan a nuestras sugerencias o no. El capítulo Medidas Alternativas a la Prisión, ¿cómo va a figurar en la agenda, por lo menos en lo que usted personalmente está imaginando? Bien, el capítulo Medidas Alternativas, desde mi imaginario, va a ir de la misma línea de las que sugerí, de la mano de un seguimiento. Se lo pregunto porque ya que mencionábamos recién al comisionado parlamentario Juan Miguel Petit, él ha insistido mucho en esa dirección, en que incluso que es necesario reducir la población carcelaria. Bueno, a ver, nosotros tenemos tres problemas. Tenemos un problema de una población carcelaria importante, tenemos un problema locativo que hace que haya lugares de hacinamiento, y tenemos un problema de que hay algunas cárceles que están un poco como afectadas a nivel edilicio. Bueno, entonces, las medidas que se designen medidas alternativas va a depender del Poder Judicial. En el caso de que haya medidas alternativas, la propuesta va a ser de un seguimiento más cercano, de ver cómo están funcionando y de llevar un control de, bueno, estas personas que están con medidas alternativas, ¿van haciendo un aprovechamiento de la situación o están haciendo, como se dice vulgarmente, la plancha para que terminen, acreditar que la hicieron y después volver a donde estaban? Es evaluar un poco la eficacia y la eficiencia de esas medidas y quizás sugerir otras. Muchas veces puede venir de la mano de sugerir otras. Hay todo un capítulo muy interesante que se plantea a nivel mundial que es la justicia restaurativa, y es para algún tipo de delitos que la persona que los cometió, en vez de, no sé, ir a pintar una plaza, pueda ir a la casa de la persona a la que afectó y reparar el daño que hizo. Esto requiere un trabajo con la víctima, requiere un trabajo con el victimario y una intervención para ponderar si están dadas las condiciones para que esa reparación se dé. Entonces, ese capítulo es un capítulo que a nivel personal me gustaría mucho introducir para algún tipo de situación. Lo dejo abierto porque es una idea a plantear en el equipo y ver qué recepción tiene. En este punteo, en esta conversación rápida, en la que hemos ido conociendo sus ideas o algunos de los temas que tiene en su mirada a propósito de estos asuntos, creo que todos quedamos enganchados, ¿no? Parecería que son efectivamente áreas en las que hay que trabajar, son áreas sensibles, importantes. De todos modos, queda hecha la puntualización. Estamos conociendo su mirada en esta materia. El grupo todavía no ha tenido ni siquiera una reunión. Y después todavía está el otro, ¿no? Que se va a tratar de un equipo asesor, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, sí. A ver, está clarísimo nuestro rol. Las ideas las vamos a plantear. Yo voy a tratar de que estas ideas mías sean recogidas en el grupo. Vamos a ver qué surge del grupo, si les interesa, si les parece viable o no. Bueno, escuchar y armar una idea. Y bueno, después, obviamente, va a quedar de mano del ministro a ver si la puede implementar o no. La idea está. A propósito de eso, veía los mensajes de los oyentes y hay muchos que coinciden con varios de sus planteos, pero se muestran un poco escépticos con respecto a que se pueda generar un cambio importante en ese sentido. Dice, por ejemplo, Jorge, lo que dice la entrevistada es todo sentido común y deseable. Ahora, ¿cuántos recursos humanos se necesitan? ¿Hay dinero en Uruguay para algo así? Hay quien planteaba. ¿No es utópico esto que están planteando? ¿Lo podemos hacer? ¿Es viable para nuestro país? Bueno, yo creo que el Ministerio del Interior recibió en los últimos gobiernos un cambio importante presupuestal. Y creo que la gente está... Lo que quizás necesiten es alguna redistribución o capacitación para implementar algunas cosas, ¿no? A veces los cambios son los que más cuestan. Pero yo creo que con los recursos humanos que están, si se redistribuyen y se aplican, es viable. Quizás, insisto, no se pueden ser soluciones mágicas de un día para el otro. Pero trabajar en estas líneas pienso que es viable. Simplemente haciendo redistribuciones y ajustes del personal que ya está. Doctora Marta Balfre, abogada con especialización en Derecho de Familia, licenciada en Psicología con profundización en Psicodiagnóstico y Evaluación Pericial, que es especializado en trabajo con víctimas y agresores en violencia doméstica. Le agradecemos su atención a nuestra llamada esta mañana, este panorama que nos ha dado, y le deseamos suerte en su tarea a usted y al equipo. La voy a precisar. La vamos a precisar. Pero bueno, nos mantendremos en contacto entonces en las próximas semanas. Por supuesto, un gusto haber estado con ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto.